Hola que tal amigos, les traigo el recomendado vallenato para este 2017, esto es Jorge Celedón con Goza Y el clásico para esta semana de la mujer llega la recordada Patricia Terán, con tarde lo conocí Nos vemos la próxima semana con los recomendados en Sentimiento Vallenato, recuerden programarnos por el canal 21